Vamos ahora con esta salsa sabrosa para ustedes Amigo muero sin tener el beso de tu boca Soñando el roce de tu piel amor Amigo yo le siento sensas al propio viento Conmigo es un amor voraz que crece como el fuego Si creo que antes de nacer te estaba amando Ahora tengo que morir de ser ¡Vamos dice! Que locura enamorarme yo Que locura fue fijarme justo en ti En silencio yo quiero Y tu amor me voy a adueñar Que locura enamorarse yo de ti Que locura fue fijarme justo en ti Mi voz Dile a tu nombre De mi regalo De mis amores Amigo yo le siento sensas al propio viento Y su amor voraz que crece como el fuego Si creo que antes de nacer te estaba amando Ahora tengo que morir de ser ¿Cómo dice así? Que locura enamorarme yo Que locura fue fijarme justo en ti En silencio yo quiero Y tu amor me voy a adueñar Que locura enamorarme yo de ti Que locura fue fijarme justo en ti En silencio yo quiero Fue enredado en mis temores ¡Lleva! ¡Ay, qué locura, mi amor! ¡Qué locura fue enamorarme de ti! ¡Ay, al saber que tu amor ya tenía dueña! ¡Qué locura fue enamorarme de ti! Amigo, quiero que sepas la intención que tu presencia está causada en ti ¡Qué locura fue enamorarme de ti! Yo fui enamorándome de ti, se había notado ofensivo de tu parte y era solo una amistad ¡Sálvame! ¡Qué locura fue enamorarme de ti! ¡Ay, hombre, mi vida, que has inspirado en mí el deseo de tu ser! ¡Qué locura fue enamorarme de ti! Tu boca enredada con la mía Tu piel con mi piel rosado de placer de los ojos ¡Ya, la, 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 Señaré lo que es amor Quemaré tus enteñas Te enviaré de mí Con tus mentos de café Señaré lo que es amor Así me tengo Salararara 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 Para que el gozado Cosa, cosa, cosa Sospecita ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! Si enseñarás a mis reclamos, aunque sea por solo una vez Señaré lo que es amor Quemaré tus entrañas, te enviciaré de mí Con mis santos de placer Señaré lo que es amor Decímate ¡Qué locura enamorarme de ti! Para todos ustedes esta noche